¡Oh! 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 ¡ilians! ¡Dat criança! Boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano que te sale que te digo Mami, yo sé que tú no tienes de maritung Tú te la ha quitado, un deal de act polar Todos los pues tienes, ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Hay el carro, un tora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Cubano, su coricua Cubano, su coricua Cubano, su coricua Ella le gusta la gasolina Y yo tengo la gasolina Dale pa' abajo, va ahora pa' arriba Tú no pegaste arroz, no me digas Mentirosa Tú sabes más que nadie que tú eres loca Ahora baila y quítate la ropa De Puerto Rico a Cuba A Cuba hasta la Yuma Todas las mujeres Don't stop Get it, get it sucia Yo tengo esa gasolina que te gusta Olvídate de tu marido y disfruta Deja la intriga Trae la amiga tuya Y ella revenda pa' ella Deja los juegos pa' los niños de la escuela Si lo tienes a capela Enséñame, no tengas pena Mira I'm a tell you one more time Yo te doy la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Aquí yo tengo los mejores No te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan Who's this? Papi North Green San Juan Fajardo Pa' ya mon bolso Look at Alina Mami Mina Bang, mami, bang Mami toma gasolina You see I'm Oro Hey you Oro I think I like my stomach You can both call him Oro Pa' cada